¡Creatorio y bebés! ¡Bienvenidos chiquis! ¡Ay, los extrañé bastante, amigos! ¡Los extrañé bastantito! Y es que, pues, he estado un poco ocupado, la verdad, he estado un poco ocupado, metiéndole muchísimo a otras redes. Estoy en TikTok y, pues, ahí le estoy dando bastante informaciones, le estoy dando bastante noticias y así. Pero acuérdense que las noticias largas, pues, van aquí en YouTube, ¿no? Así que suscríbanse a este canal. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de Mike y de Top Top, amigos. Vamos a aclarar el tema, vamos a dar opiniones, porque me las han pedido bastante. Y, pues, a ver, ¿qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué sale? Oigan, pero antes que nada, muchísimas gracias a las personitas Buena Onda, a RainbowBL y a MariBear395. Gracias por utilizar mi código en Hawaii. Descárguense la pinche aplicación, amigos. Los necesito hoy más que nunca. Descárguense la pinche aplicación de Kuai ahí en donde, en Apple Store o en Play Store o donde sea. Ahí se registran súper rápido y meten mi código de invitación. Porque también ya quiero comentar que Pink Milk tiene Kuai, ¿vale? Ahora sí, también van a poder ver videos en Kuai. Y lo más importante es que van a poder ganarse también unos pesitos. Poder ganarse unos pesitos viendo mis videos, pues, no está de más, ¿no? Entonces, gracias a Mari y gracias a Rainbow que ya empezaron la dinámica. Así que, pues, nada. Ahora sí, vámonos con el tema de Mike. Oigan, y pues, nada. Se han dado muchas especulaciones de lo que ha sucedido, amigos. Hace unos días, tanto Mike como TopTap dejaron de seguirse en Instagram y en las demás redes sociales. Básicamente se han tratado como unos desconocidos. Y entonces no se sabe bien qué es. Pero contexto. Tú dirás. Chiquis, pásame contexto. Ok. ¿Quiénes son Mike y quiénes son TopTap? Bueno. Ellos son la pareja secundaria de dos series. Fíjate, son parejas secundarias de dos series. The Together The Series y de Tong Hong Chun Latine. La serie del Choco Latín. A pesar de que... Fíjate que fue muy interesante su caso. Porque nunca había sido el caso de una pareja que hiciera dos series. Que no tuviera nada que ver. Y que fueran parejas. O sea, literalmente sea como seguiditos. ¿Me entiendes? Eso nunca había sido. De hecho es muy raro que algo así pase. Pero pues como pertenecen a la misma empresa. Pertenecen a la GMM Entertainment. Y pues las dos series. Tanto Together como Tong Hong Chun Latine. Pues son de GMM. Entonces pues ahí se quedó. Entre compas se quedó el asunto. Y pues mucha gente le gustaba. Les gustaba el rollo que tenían. Les gustó mucho sus historias. A pesar de que fueron parejas secundarias. Pues les gustó mucho su historia. Y aparte. Pues querían una historia de ellos. De ellos solitos. En donde ellos fueran protagonistas. Precisamente en TikTok. Te comenté que iba a haber un spin-off. Una serie. De precisamente. La historia de la pareja secundaria de Tong Hong Chun Latine. Que se llama I Long Night The Series. Que ya se está preparando. Se abrió casting y todo el asunto. Entonces se está preparando eso. Sin embargo. Dejaron muy claro. Que no iban a estar Mikey Top Tap. Y que iban a ser otras personas. Precisamente porque. No es de GMM TV. No es de la misma compañía. Entonces pues no. Ahí está el asunto. No va a haber nada. ¿Vale? Mucha gente está muy emocionada. Pues porque ellos son los que interpretan a esa pareja. Pero va a ser distinto. Más o menos es como el tema de Tying Type. Que un. ¿Cómo se llama? Tying Type. Se interpreta de una forma. O los personajes de Tying Type. Se interpretan de una forma. En el universo de Love by Chance. Porque unos son de Studio Wabi Sabi. Y el otro son de. La otra empresa. No se me olvide el nombre. Hay un saludo para la empresa. Que me patrocine. Porque ya se me olvidó su nombre. Este. La empresa de Tying Type. Entonces. Este. Así. Esa va a ser la diferencia. ¿No? Y entonces. Bueno. Regresando al asunto de Top Tap. De Top Tap. Y Mike. Fue muy repentino. ¿Eh? Eso sí. Fue demasiado repentino. El hecho de que haya sucedido algo así. No. 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 No hay como. Ninguna. Ningún indicio. De que se hayan peleado. De que haya sucedido algo. Previamente a ello. Y pues. Está muy muy raro. Que. Fíjate que es muy raro. Que lo hayan hecho de forma pública. Lo había comentado anteriormente. Es muy muy sencillo. Y es muy fácil. Y hasta cierto punto. Es lógico. Que. Pues entre. Entre actores. Entre famosos. Pues se peleen. ¿No? A pesar de que tengan una amistad. A pesar de que incluso puedan tener un romance. Y no digo por Top Topic. Y no digo por Top Topic. Y Mike. Lo digo en general. De la industria del entretenimiento. Es muy fácil. Que entre los vínculos. De amistad. O de romance. O lo que tú quieras. Pues es muy fácil pelearse. ¿No? Porque de todas formas. Pues todos somos humanos. Y todos somos diferentes. Y hay cosas que de repente. No nos pueden. Ahí como que. Como que no nos pueden cuadrar. Y entonces. Pues es obvio. Que hay arroces. ¿No? Hasta cierto punto. Dices. Pues es lógico. Todos somos pinches humanos. ¿No? Y entonces. La diferencia aquí. Importante. Es que muchas veces. Los actores. No lo hacen público. Ni dejan que la gente lo sepa. ¿Vale? O sea. Precisamente porque. Como es algo muy personal. Como es algo muy de ellos. Pues no dejan que la gente lo sepa. Precisamente. Para que no haya este tipo de arroces. Ejemplo. Voy a ejemplificar nada más. Hay veces. En las que nos han comentado. X o Y actores. Por ejemplo. Les digo. Voy a ejemplificar con. Con Gone y con Off. Con el Love Gone. Que ya dicen. Ay. Pues me peleé con él. La otra vez. Y me dejó de hablar como una semana. Y nada más. Porque le pegué. O le aventé. No sé qué. Así. Ay no. Pues fue algo muy X. Pero. Pero pues se enojó. Y te digo. Me dejó de hablar una semana. Y shalala. Y X. ¿No? Entonces. Este. Ya lo. Ya. Ya cuando la gente. O el mundo se entera. ¿No? O sea. Cuando lo hacen saber de forma pública. Es porque ya se están cagando de la risa. Porque ya lo superaron. Porque ya. Ya pasó. ¿No? Pero es. Les digo. Es muy raro. Jamás hemos visto. A pesar de que si han tenido sus peleas. Off Gone. Y lo que tú me digas. Es muy raro. Que se refleje en las redes sociales. Porque eventualmente sabemos que las redes sociales son públicas. ¿No? Todos estamos ahí viendo las redes sociales. Es la única forma que. Que tenemos de contacto con ellos. Y entonces. Pues siempre estamos viendo. Siempre estamos viendo. Entonces. Pues si es muy muy raro. Que haya pasado algo así. Que se hayan dejado de seguir. De esa forma tan extrema. Y tan pública. ¿No? Porque eventualmente. Pues provocó. Pues lo que provocó. Sí amigos. Todo el mundo está loco. Haciendo sus memes. Llorando. Hay muchos que no lo superan. Hay muchos que todavía siguen llorando. Y así. O sea. X ¿No? Entonces. Pues fíjate que mucha gente apunta a varios rumores. ¿No? Varios rumores. Desde una simple pelea entre ellos. Hasta. Incluso celos. ¿No? Hay mucha gente que dice. Les vuelvo a repetir. Dicen. Todavía no está confirmado. No se sabe. La verdad. Ahí está. Yo no sé. Me vale madre. Pero. Dicen que Mike tiene novia. Y que Mike. Y que la novia de Mike. Lo obligó. A que se dejaran de seguir. Lo obligó a tener. O sea. Ella es. O sea. La supuesta novia de Mike. Lo obligó a tener ese distanciamiento con Top Tap. Ya que con él. Pues es con el que se le shippea. ¿No? Es con el que se le tiene. La pareja imaginaria. Y entonces eso fue lo que provocó esa ruptura. De una u otra forma. Ruptura pública. ¿No? Y eso explicaría. El que. Pues no estén molestos. No haya pasado nada entre ellos. Ni nada. Pero pues que tengan ese distanciamiento. Público. Para que la novia esté. Feliz. ¿No? Pero les vuelvo a repetir. Eso no se sabe. No es cierto. No sabemos. La verdad. No sabemos. No sabemos cuál es la realidad. Y ni siquiera vamos a saber. Si nos van a decir la realidad. Porque. En una ocasión. Ya sabemos que Top Tap. Aparte de ser actor. Es muy activo en redes sociales. Este. Él hace mucho TikTok. Hace muchas cosas. ¿No? Y también tiene un Twitch. Me parece que tiene un Twitch. Y entonces. En un. En. 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 Estaban chingui chingue a la madre. A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y entonces. Este. Top Tap dijo. ¿Saben qué? No voy a decir absolutamente nada. Y no lo voy a comentar. Porque no quiero que este problema se haga más grande. Porque no quiero cagarla. Porque no quiero. No quiero. ¿No? O sea. No quiero meterme en problemas. No quiero meterme en rollos. Y entonces. Este Top Tap dijo. Nada. Nex. Dijo Nex. Nada. Nada. Y ni modo amigos. O sea. Por Top Tap no vamos a saber nada. Él es una tumba. Básicamente. ¿No? Y. Por Mike. Tampoco se ve que. Así que tú digas. Uy. No. ¿Me quiere contar el chisme? No. Porque. Este. Mike. Está haciendo sus así. Su Instagram. Está normal. Como si nada pasara. O sea. Él está X. Mientras toda la gente está llorando. Y así. Corriendo por todos lados. Como loca. Mike está. Mira ahí. Pasándosela bien suave. En su casa. Haciendo ejercicio. Y así. X. ¿No? Entonces. Pues miren. ¿Quién sabe? Hay muchas. Les digo. Hablo de repetir. Hay muchas cosas. También. También. Ahí dicen. Que este. Que era una estrategia publicitaria. Por parte de la YM. Porque. Probablemente. Iban a tener una nueva serie. O algo así. Y querían. Que la gente. Los viera. O sea. Que la gente fuera. Que la gente. Los tuviera en foco. Para después. Para sacar esa noticia. De que estuvieran. De que van a estar en una serie. Se me hace una estrategia súper pendejísima. ¿Por qué? Pues porque. O sea. Este tipo de cosas. Hace que la gente se vuelva loca. Y que empiecen a pelear entre ellos. Entonces. No. O sea. Más que provocar gusto. Sustos que dan gusto. No. Provoca mucha desesperación. Y locura. Provoca. La central de abastos. ¿No? Entonces. No. O sea. Se me hace una estrategia súper pendejísima. Y yo no creo que YM lo haga. Porque es YM. Es una de las empresas más importantes. De Tailandia. O sea. No creo que tengan unos. Unos asesores tan estúpidos. La verdad. Entonces. Este. Pues no sé. También hay otros que dicen que. Los dos. Mike y Top Top. Se van a salir de la empresa. Y que como ya no. Y que como ya no van a estar en la empresa. Pues ya no hay necesidad de tener el shippeo. Y por eso es que. Hay otros que dicen que siempre se odiaron. O sea. Muchas cosas. La verdad es que. Hay muchas cosas por donde escoger. Muchas cosas donde elegir. Muchas teorías. Muchas hipótesis. Mucho todo. Pero. Pues todavía. Yo. Lo que les recomiendo. Mi opinión. Es. Pues. Que. Ahora sí. Que le recen al santo patrono de los dioses. No sé. A quien ustedes crean. A San Juditas. A lo que sea. Y pues. Que todo salga bien. Miren. Yo más que nada. Rezo. Independientemente de por el shippeo. Yo rezo. Que. No hayan terminado peleados. Realmente. Que no hayan terminado así. Culero. Ni nada. Porque. Pues una. Una enemistad. La verdad. No es buena. Para nadie. Para ninguno de nosotros. Es bueno una enemistad. La verdad. Entonces. Este. Pues yo espero que no hayan terminado mal. Que no se hayan enojado. Y que si. Si hayan peleado. Si se hayan enojado. Pues que no sea algo tan grave. ¿No? Que no sea algo tan grave. Y que se pueda solucionar. Porque la verdad es que tener enemigos. No está chido amigos. En general. No está chido. Y pues ya es lo único que yo pienso. La verdad. También. No le veía mucho futuro a la ship. Como tal. A la pareja. Como tal. Y no porque. No porque no fueran buenos actores. No por. No por muchas cosas. Sino porque. La verdad es que. Incluso la misma GM. No los catalogaba como una pareja. Si ustedes se daban cuenta. Si ustedes se dan cuenta. Shippeo. O sea. La GM utiliza mucho a las ships. De. Foods. Actualmente. ¿No? De Fish upon the sky. Utiliza a Naravit. Utiliza a Pooine. Utiliza a Luis. Utiliza a Neo. Este. Utiliza pues eventualmente a los grandes. ¿No? Al Raidwin. Incluso todavía utiliza al Peraya. Y el pinche Peraya. Estamos. Pinche Peraya están muertos desde 2017. Y todavía la GM lo utiliza. ¿No? Entonces. Se me hace muy raro. También. La Couple del Momento. Que es el Air Mix. Por parte de la GM. Es la Couple del Momento. Y entonces. Pues. Se me hace extremadísimamente raro. El hecho de que nunca los hayan utilizado de esa forma. Como utiliza a otras parejas. Entonces. ¿Qué quiere decir? Pues que la verdad no los tenía muy en mente. ¿No? Que la verdad no los tenía muy en mente. Que la verdad no los quería así como que mucho. O sea. No tenía muchos planes con ellos. Y entonces. Pues. También así como que. Se me hace lógico. El hecho de que. Pues. En algún momento haya terminado el ship. Porque nada más fue. Para mí. Fue algo momentáneo. Fue algo esporádico. Fue parte de. Pues. Su carrera actoral. Porque pues. Recordemos que los dos son actores. Incluso antes de hacer esto. O sea. Son actores de hace muchos años. Entonces. Para mí nada más fue un breve momento. De su carrera. En el que hicieron esas dos couples. Y ya. Punto final. Entonces. Pues. No sé. La verdad no sabría. Que decirles. Yo les recomiendo. Que se calmen un chingo. Porque hay. Hay muchos. De los seguidores. Que les va a dar algo. Les va a dar algo. Y me han. Me han puesto en redes. Ay. ¿Qué voy a hacer? No sé qué. No. Cálmense amigos. Cálmense. Tómense un tencito de tila. Y ya luego nos vemos. ¿No? Este. Y. Pues es lo único que les puedo comentar. Y ojalá todo esté bien. Y ojalá no haya drama. Y pues nada amigos. Yo los quiero. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a este canal. Y pues ahí me dejan en los comentarios. A verles qué es lo que opinan. Ahora sí nos vemos en el siguiente video. Bye.